eco socialista y agroecológico también y han aportado sus propuestas y yo los incorporé en la dirección del arco minero porque toda la tecnología que llega a Venezuela para sacar el oro Venezuela va a certificar las reservas de oro más grandes del mundo muy pronto las reservas de cobre de diamante de coltán y hay tecnología en el mundo supervisada por nosotros los pueblos indígenas empoderados que permiten explotar y preservar la naturaleza los ríos, el medio ambiente, la vida eliminar el mercurio para la explotación pero además invertir para que no lleguen las mafias ¿verdad? y traer la prostitución, la droga la mafia, las armas, la muerte ustedes saben que es eso ¿verdad? lo saben bien bueno el arco minero de Lorinoco lo hemos planificado gracias camarada lo hemos planificado para que sea humanamente sustentable ecológicamente sustentable y los únicos que pueden garantizar eso es ustedes los pueblos indígenas así que les doy las gracias por apoyar el plan y el decreto del arco minero de Lorinoco gracias camarada en ese sentido ha surgido redactado por ustedes y por la comisión presidida por el compañero Jorge Arriaza un decreto un decreto para la protección de las cuencas y ríos más importantes ubicados en el arco de Lorinoco el río Caura el río Caroní el río Paragua yo quiero firmar muy pronto allá en la comunidad este decreto y le doy la instrucción al vicepresidente social Jorge Arriaza que me presente en 7 días la propuesta del decreto para proteger las cuencas de los ríos del arco minero de Lorinoco junto a la fuerza armada porque hay que utilizar la fuerza del pueblo y la fuerza armada para garantizarlo igualmente se está elaborando yo lo estuve ya